Muy buenos días. Quisiera hablar con el señor don Francisco. Sí, dígame. Pues muy buenos días. Me voy a presentar. Soy responsable y director del Departamento Internacional de la Compañía de Seguros de... Sí, muy bien. Dígame. Vamos a ver. Yo quiero a ver cómo podemos darle forma a esta situación que yo tengo pendiente de usted. Vamos a ver. Usted, en finales de agosto, usted estaba en Estados Unidos, ¿verdad? Efectivamente. Bien. ¿Y qué ocurrió? Pues que me dio un dolor de estómago. Sí. Y por la noche, viendo que me encontraba bastante mal y que tenía un dolor muy fuerte, teniendo en cuenta que tenía un seguro contratado con... Correcto. Mis compañeros se pusieron en contacto con... para indicar esta situación y me envían al... Correcto. Aquí es donde usted ya ingresa, ¿dónde se le opera? A mí se me opera apendicitis. Y, nada, la operación va bien. Yo creo que ingresé un sábado, me parece. Un sábado, correcto, sí. Y el miércoles, jueves, se me da de alta. Ahora vamos a pasar al problema que tenemos, ¿verdad? A usted le pasan una factura de 60.000 euros por una operación de apendicitis. Es una barbaridad, lógicamente. Correcto. Yo no lo voy a discutir, pero nosotros tenemos un problema porque nos reclama la embajada, nos reclama la cantidad de dinero. Pues yo, desde luego, ahora mismo en mi situación económica es imposible que yo me haga cargo de esto, por supuesto. Ya, pero vamos a ver, yo si le llamo y le llamo con esta urgencia y le llamo, digamos, ante todo, diciéndole que queda un dinero ahí pendiente y que esto, señor, se tiene usted que hacer cargo. Mire, vamos a hacer... le voy a comentar lo que vamos a hacer. Yo voy a poner esto en conocimiento de mi abogado, porque él es quien conoce las leyes y quien conoce la situación y qué mecanismos de solución podemos darle a esta situación. Vale, yo le voy a decir una cosa y se la digo con toda la franqueza y sabiendo bien lo que le voy a contar. Yo he estado cuatro años viviendo en Nueva York. He estado metido en las mayores profundidades de conocimiento de mafias, dado a que eran clientes nuestros. Le voy a decir una cosa a don Francisco y con esto no quiero asustarle. Cuando salga usted a partir de hoy de su casa, mire a un lado, mire a otro y tenga usted cuidado cuando se monta en el coche. Solamente le digo porque aquí no se andan con tonterías. Como manden a alguien de Estados Unidos a cobrar ese dinero, lo va a cobrar usted, ¿eh? Muy bien. No, es que se lo digo porque cualquier día de estos... ¡Also al Seneguer! ¡No, al Seneguer no! Mire, yo la opción que le doy a usted para solucionar esto es que usted se ponga en contacto con mi abogado y mi abogado, él me dirá a mí lo que yo debo hacer y yo lo que me diga mi abogado que haga es lo que yo haré. Mire, yo antes de que te... porque tengo una reunión mañana con el de la embajada que me ha dicho quiero el dinero de este hombre. Antes de que a usted le cojan y le metan cuatro collejas, que le van a dar cuatro collejas bien dadas porque estos americanos que tienen unas espaldas y unos brazos, que estos son medio salvajes a veces porque están preparados en el ejército y son gente que... son comandos. Vamos a ver si buscamos otra solución. ¿Usted tiene para adelantarme tres millones de... Yo no le voy a adelantar nada de dinero hasta que mi abogado no se ponga en contacto con usted. Pero ¿quién es usted? ¿Robert De Niro con el abogado, con el abogado? Es que me tiene usted harto ya. Con el abogado, oiga. Pues mire, caballero... Es que es alucinante. ¿Cómo está la situación? Déjeme terminar la frase. ¿Tiene usted 15.000 euros para dármelos para que yo vaya tapando a este hombre y vamos calmando aguas en dinero negro para que no se entere nadie? ¿Qué dice usted? Pero en absoluto, hombre, en absoluto. Si usted quiere que sigamos hablando, ya le he dicho yo cuál es mi opinión. Le digo una cosa. No es que vaya a venir Estalone, pero va a venir uno... Si no es su cuñado, va a ser un primo hermano de él. Y acuérdese lo que le digo. Va a volver usted, pero a por los trozos de péndice que se dejó usted en el estómago allí. Le paso de tomenos un momentito con el director general de la compañía de seguros. Pásame, pásame. Sinvergüenza. ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Paga tus facturas, Francisco! ¡Qué cabrón! ¡Paga tus facturas, macho! ¡Me duele a la operación de derecho! ¡Qué ha sido el hijo de... ¡Francisco! ¿Quién eres, cabrón? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial. ¿Cómo estás, simpático? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, escucha, que se ha puesto en contacto con nosotros Enrique, que quería que le gastáramos una bromita telefónica. Que sé, además, que es verdad que te he pasado una factura de 60.000, pero yo creo que ya se han olvidado de ti. Un abrazo muy grande y a ti también, Enrique. Venga. Un abrazo grande a los dos. Venga, gracias. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao! ¡Obama! ¡Chao, chao!